Pues la señora Ayuso no ha sido capaz de aprovechar el primer consejo de gobierno del curso ni para reforzar la atención primaria, ni para bajar las ratios, ni para enfrentar la escandelosa subida del precio de la luz, ni para poner solución a alguno de los estragos que nos ha dejado la pandemia en nuestra comunidad. No, la señora Ayuso lo ha utilizado para una nueva pantomima neoliberal. Resulta que su gran anuncio es la supresión de unos impuestos que o bien pasan a ser estatales o eran irrelevantes. En total estamos hablando del 0,02 del presupuesto total de 20.000 millones de la Comunidad de Madrid. Por tanto, no ha anunciado nada más que humo. Humo para seguir sembrando dudas sobre los impuestos comunes con los que pagamos los servicios públicos que nos sacan las castañas del fuego cuando vienen maldadas. En definitiva, un nuevo ejercicio de marketing en el que la presidenta vuelve a ningunear y a despreciar las verdaderas necesidades de los madrileños y las madrileñas.